¡Let's go! Y es que cada vez que pasas cerca de mi Puedes hacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré siempre aquí Esperando por ti ya que lo nuevo termino Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver, no volverte a ver Aunque me dé tristeza, tengo que sacarte de mi cabeza Con firmeza, necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere, ya no me besa Ya no me ama, no le interesa Lo mucho que duele si me sorpresa La relación te pesa, me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente, estoy triste profundamente Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver, no volverte a ver Me voy, me voy, llegó la hora de decir adiós Y el amor desvaneció y se acabó Me voy, me voy, mi corazón no es un juguete, no Lágrimas no existirán, ya no hay perdón Me rindo y ya me voy, ya lo siento Es muy tarde pa' los lamentos Me marcharé y tú sentirás lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo calando tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor Duele, duele, duele Cuando te accederé Ya verás que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvida Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver, no volverte a ver Es lamentable que me tenga que marchar Sinceramente tú me encantas, pero ya no es lo mismo Nico King, Venezuela, Valencia Coro para el mundo, el auténtico Que me macho, baby Bye, bye Mami, prepara la nave que nos vamos